¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a entrar al sorteo, usted nos llama, haga su consulta y automáticamente me dice, Marta, yo quiero el paquete ginecológico. Entonces, inmediatamente le tomamos sus datos, nos da su teléfono y coordinamos para la entrega de su paquete médico. También tenemos a Cisol de Villa El Salvador, que le otorga gratuitamente tres paquetes dermatológicos. ¿En qué constan estos paquetes? Una consulta de descarte lunar y manchas sospechosas con dermatoscopio electrónico. ¿Usted necesita una consulta dermatológica? Llámenos, llámenos a nuestros números, haga su consulta y automáticamente se lleva estos paquetes médicos que le ofrece Cisol. Llámenos a nuestros números, al 225-3344 o al 224-2363. Les repetimos los números, señor, señora. No se pierda esta oportunidad de llevarse estos paquetes médicos con tan solo llamarnos y hacer sus consultas. Al 225-3344 o al 224-2363. Siete y dos de la mañana. ¿Es verdad que las vacaciones escolares propician enamoramiento en los adolescentes? Usted, señora, dirá, sí, mi hija está adolescente y está enamorada o se enamora a cada instante. No sé qué hacer, estoy desesperada. Para hablar de este tema, hemos invitado a la psicoterapeuta Eva Caballero, a quien le damos la bienvenida. Licenciada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un abrazo solidario de solidaridad y especialmente del hospital de San Martín, que es a donde yo pertenezco. El hospital de Cisol de San Martín. Usted trabaja ahí, ¿verdad? Claro, la cuadra 38 de la Avenida Perú. Así es, vamos ahora a decir también que la doctora, la psicoterapeuta Eva Caballero, es una profesional de muy alto nivel que nos está acompañando el día de hoy. Ella es una de las mejores especialistas con los que cuenta Cisol. Gracias de verdad, doctora Eva. Es la primera vez que usted nos está visitando acá en Salud para Todos, en esta etapa, digamos. En esta etapa, porque otra vez sí he venido. En esta etapa, la verdad, he tenido muchos comentarios positivos de usted, no he tenido la oportunidad de conocerla. Pero bueno, aquí la tenemos. Y nuestros oyentes también tienen la oportunidad, llamando a nuestros números al 225-3344 y al 224-2363, tiene la oportunidad de conversar y hacer su consulta a la licenciada Eva Caballero. También nos acompaña Marjorie Vega, de 14 años, y Jimena Chávez, también de 14 años, quienes se han levantado muy temprano el día de hoy, también para participar en este tema. Estamos de vacaciones, los jóvenes están de vacaciones, entonces viene la pregunta, licenciada, ¿es cierto que las vacaciones propician enamoramiento? A ver, hay que diferenciar el amor, el enamoramiento y el firteo, ¿sí? Entonces, el amor es parte del ser humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amor ágape, por ejemplo, estamos hablando de un amor máximo, ¿sí? Tal vez, no tal vez, sino el amor al papá Dios. Cuando estamos hablando de enamoramiento, así de simple, es una situación de firteo también, ¿no? Pero el enamoramiento en sí es cuando yo siento que voy a ser parte de esa otra persona, y esa otra persona siente también que va a ser parte mía, ¿no? Entonces, vamos a armar aquello como la canción dice, ¿no? Un cóncavo y un convexo. Lo que sucede en los adolescentes, más es el firteo. O sea, ese chico está guapo, está simpático, oye, mira, ¿no? Qué bonito, sí. Sus ojos, su nariz, su cispac de su barriga, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, eso es más que entusiasmo. Entonces, eso hay que diferenciarlo, ¿no? Así es. Entonces, a todas las amigas de Marjorie y de Jimena que están escuchando el programa, porque saben que sus amigas están acá participando, anoten, anoten que no piensen que están enamoradas. Es una, tal vez una ilusión. Es parte, es parte de la emoción, es parte de las hormonas, de la adrenalina del adolescente, ¿no? Porque en la actualidad lo que pasa con los adolescentes es a la competencia. O sea, quién tiene el chico más bonito, quién es el más guapo, sus ojos, su nariz, su boca. Es natural, porque las cosas entran por la vista. Pero el adolescente está más guiado por ese lado, ¿no? Por la emoción, por las ganas, por la adrenalina, por las hormonas. Está más guiado por eso, ¿no? No específicamente me he enamorado. Tal vez me he enamorado porque llaman los adolescentes a veces enamoramiento. Sí, ya me enamoré porque resulta que ese chico o esa chica le es un poco lejana o un poco lejano. Es decir, no me hace caso. No me mira, no me mira. Entonces, esa situación de no me mira, no me hace caso, entonces aumenta un poco más la emoción. Y de hecho, el ser humano, cuando a uno le dicen no, ahí está. Porque el cerebro no acepta la palabra no. Entonces, cuando dice aquí no, no te quiero, no, nada contigo, no, no, tiene que ser. Y como le digo, ¿no? Como los chicos están ahora a la competencia, entonces ese es el asunto. Así es. Vamos a escuchar también la opinión de Marjorie y de Jimena. Pero tenemos una llamada 7 y 7 de la mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Maritza. Maritza. Maritza, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 15. 15 añitos. ¡Qué linda edad, Maritza! Maritza, cuéntame. ¿Tienes un amor de verano? Bueno, cuando salí este en verano con mis amigas, no, para Año Nuevo, ahí conocí a un chico de otro colegio. ¿Ya? Y empezamos a salir, pero como usted la ha estado escuchando, yo estoy muy enamorada de él, pero no sé si realmente es amor verdadero, no sé. Ajá, a ver, vamos a ver, quédate en línea, a ver qué te dice la licenciada. Antes lo decía, ¿no? Es más que nada emoción. Y sobre todo, ahí se siente la voz de la jovencita, que es como que si él no le, como ellos, como los adolescentes dicen, no le para bola. O sea, si no le para bola, entonces ahí está, no, no, ese chico que no sé qué. Y si por A o por B ese chico le está mirando al amigo, está mirándole al otro, o sea, se hace más imposible la situación. Entonces, yo asumo, yo asumo, porque no es que yo desee en el fondo de mi corazón, sino que yo asumo por esa imposibilidad que tengo. No, es que no, pues estoy enamorada, no es ese chico, no es el amor de mi vida. No sé, hago en mi cuaderno, escribo su nombre, le pongo florcitas. Es parte de, porque yo también alguna vez lo he hecho, pero como antes decía, ¿no? Ese es filtreo, ese es adrenalina, ese emocionante. Pero los adolescentes creen que es el amor de su vida, el amor verdadero, y lo toman así, de esa manera. ¿Cómo ellos tienen que manejar esto? ¿Cómo superarlo? A ver, el manejo, el manejo de eso viene no solo del adolescente, no es parte ni propiedad del adolescente. Eso se aprende con los padres, esas cosas, esas emociones que uno va sintiendo, las va regulando, las van regulando y las van orientando los padres. Entonces, lastimosamente, ahora, pues los padres de familia no están en casa, ¿no? La mayor parte del tiempo están trabajando. Yo asumo que sí, se puede trabajar, pero en realidad ya que estén ocho o diez horas de casa, esos jovencitos con quién, a quién le manifiestan sus emociones. Y emociones, y emociones contenidas, emociones no reprimidas, sino emociones contenidas, situaciones como la que está pasando esta jovencita. ¿A quién le cuento? A mi vecina. Le cuento a una jovencita de mi misma edad que está pasando por lo mismo. Entonces, obviamente, que su amiga le va a decir, sí, 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 yo también sentía lo mismo, sí, ese chico es guapo. O sea, va a incentivar más. Entonces, aquí es cuestión de los padres, porque estas cosas, claro, la comunicación, más que comunicación. Yo no estoy muy de acuerdo con la comunicación. La comunicación es una serie de cosas. Yo te digo lo que estoy haciendo, vengo, ¿sabes qué? Hoy día he trabajado, etc, etc. Para mí, lo importante es sentarse a conversar y a escuchar, porque la comunicación es solamente, yo te comunico lo que he hecho, te informo, y tú me oyes a ese nivel. Pero acá es sentarse a conversar, tener una escucha activa y, por favor, tenemos aparatos tecnológicos, sí o sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Pero cuando se trate de conversaciones importantes, sobre todo con nuestros hijos, apaguen celulares, pues. Apaguen el televisor, la radio, celulares, todo. Es importante. Así, discúlpeme, así llame el papá, pues. Porque la nueva teoría de los padres es que ahora existen padres proveedores y no existen padres dadores. El padre proveedor es que ve a sus hijos como almacenes. El hogar, en vez de hogar, se ha convertido en casa. Entonces, la casa es un ambiente frío, donde hay barro, puede haber de todo, pero donde no haya, donde no hay amor, como ese amor ágape que al inicio hablé, donde no hay conversación, una escucha activa, donde no hay diálogo, donde por lo menos una vez a la semana nos sentamos a la mesa, como vuelvo a decir, apagando celulares, porque el nuevo cubierto de la mesa, cuchara, cuchillo, tenedor y celular. Así es, 7 y 12 de la mañana. A ver, Jimena, tu opinión. Este verano has encontrado el amor, cuéntanos. Jimena tiene 14 años, señor, señora, usted que está en su casa escuchándonos. Jimenita Chávez está aquí con nosotros, tiene 14 años y, bueno, Jimena, cuéntanos. Ah, ya, este, bueno, el verano todavía está empezando, ¿no? Ajá. Entonces, no, todavía no, nada. ¿Has tenido ya algún enamorado? No. ¿Alguna ilusión? Sí. ¿Sí? Ajá. Cuéntanos, nos decía tu amiga Jimena que tiene incluso unos términos que denominan, a ver, sí. A ver, cuéntanos. Ya, a ver, uno de ellos sería la zona de amigos, bueno, normalmente no le decimos la zona de amigos, sino la friendzone, ajá. La friendzone o en otro caso que sería, ¿cuál sería? ¿Qué otra palabra? ¿Jimena? Ah, bueno, ahora en verano es más conocido como el summer love, que es el amor de verano, pero este, pero más ahora está la friendzone, que es la zona de amigos que de ahí te... A ver, explícanos, a ver, la zona de amigos, la friendzone, ¿qué quiere decir? A ver, doctora, ¿usted sabía eso? ¿Eso te haría? Sí, pero es otra, discúlpeme mi expresión y discúlpeme mi franqueza, es otra guachafería, pero guachafería no por la palabra, sino por estar utilizando en un país donde sabemos que el castellano está bien conciso, utiliza en inglés. Bueno, pero es darle el gustito a esas cosas, ¿no? Y es la parte de la adolescencia. Claro, pero es la parte, como les digo a ellas, ¿no? Es la parte adolescencial, que simplemente lo copian porque está de moda. Entonces ellas con esto me están dando la razón. Amigo con ventaja, choque y fuga, raspigana, ¿o no? 7 y 13 de la mañana, 7 y 13 de la mañana, nosotros nos vamos a una pausa, retornamos.